Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy vamos a trabajar este hacer palmatum de sojo, doble tronco, que está en su maceta de pre-bonsai, que hasta este momento se ha centrado en su formación para trabajarlo. Curioso o especialmente interesante las curvas que tienen los troncos y lo que se va a hacer hoy sobre todo es ajustar las alturas del árbol y también eliminar algunas ramas que sobran para el diseño del mismo. Así que vamos a empezar a podar. Vamos a empezar con la boda. Para ello lo primero que voy a hacer es marcar con una tiza donde quiero hacer los cortes y las ramas que vamos a quitar. Previamente lo que hemos hecho ya es cortar la maceta para que se vea bien, ya no solamente el nevari, que como vemos tiene un nevari estupendo, sino también como nace el segundo tronco. La verdad es que me parece muy bonito. El que tenga tanta curva siempre añade un plus de dificultad y más en un árbol que no es lo más habitual el hacerlo con tanta curva como son los arces, pero en este caso se ha buscado este diseño y me ha parecido que podía quedar bonito. Con lo cual la opción es aprovechar esas curvas, pero sobre todo controlar las alturas. Entonces voy a empezar a marcar las ramas que vamos a eliminar. Entonces esta está demasiado baja y creo que no me queda otra que quitarla. Esta la voy a cortar por aquí, esta que va hacia adelante con todo el dolor de mi corazón, pues creo que no me queda otra que quitarla también. Esta la quitaré entera, porque además aunque deje un brote trasero me va a terminar tapando igualmente el tronco y la curva. Y esta rama que queda trasera, pues también la cortaré para ir buscando con el tiempo un poco de conicidad. Alguna rama finita que salga con mala posición y tal, pues también la quitaré, pero bueno, esto sería un poco lo de menos. En cuanto al ápice, que es quizá la parte importante del trabajo, quiero bajar un poquito esta distancia. Creo que si le hago un poco más bajo el árbol quedará más bonito. Entonces en este caso voy a cortar por aquí. Tengo una opción de salida con este brote de aquí y tengo otra opción de formación de ápice con este otro brote trasero que está aquí detrás. La idea es bajar la altura. Bueno, ni qué decir, tiene que habrá cortes que haré con tenaza y otros que haré con sierra. Y quizá aquí de la cuestión va a estar en el segundo tronco. Quiero desarrollar una rama aquí que va a salir hacia la derecha y que me puede marcar perfectamente el contrapunto al árbol principal. De tal manera que haciendo un falso ápice consigamos que esta rama salga, como digo, para la derecha pero que ya no suba el árbol más. Por lo tanto, la idea es cortar este tronco por aquí. De esta manera bajo notablemente la altura y empezaré a buscar también conicidad y ramificación a partir de la rama más baja. Bueno, pues así a grosso modo esto es lo que quiero hacer. Con lo cual vamos a empezar y empezamos por abajo. Como siempre vamos podando de abajo arriba. Esta rama, pues yo creo que con la tenaza grande podemos cortarla podemos cortarla en dos veces de tal manera que corto la primera parte y ajusto el corte, puesto que es curvada la tenaza para que me cierre bien. Bueno, pues ahí queda el corte perfectamente colocado y además vemos como da la curva la tenaza que queda perfecto. Seguimos con esta que tenemos aquí y para ello voy a meter la de corte en recto. ¿Por qué? Porque la voy a hacer en bisel y simplemente es un corte para buscar conicidad y acortar la rama que es demasiado larga. Entonces no me pego en exceso pero ajusto el corte. Entonces despacito, poco a poco vamos apretando hasta que queda cortado y el corte es distinto al de la tenaza anterior. Son dos filos distintos, dos bocas distintas y por tanto quedan diferentes. Entonces, algún tocón seco de podas antiguas pues también podemos ir quitándolos según vayamos viendo. Estos están secos, pues nada, se cortan y ya está. Vale, vamos a la frontal que es esta. Esta voy a buscar también con la tenaza y la haré en dos o tres veces. Entonces, bueno, antes voy a cortar esta para que quizá se vea mejor el corte de la anterior. Entonces, me meto aquí. Y me voy con esta Entonces, a ver cómo lo puedo hacer Me temo que ahí no lo vais a ver Lo giro un poquito No, a ver Bueno, hago el corte y lo enseño Está un poquito duro Entonces, ahora la idea es rebajar el muñón con la tenaza Intentaremos que quede parecido al de la vez anterior Aprovechamos bien los extremos de la tenaza para ir dibujando el corte Al haber otras ramas cercanas te impide meter la tenaza debidamente Bueno, no sé si ahí se puede ver mejor pero en cualquier caso el corte queda muy a ras de tronco y yo creo que queda bien Vale, pues tenemos encajado más o menos la parte de abajo y llega el momento de meterse con los ápices Vamos a cortar el principal y aquí tengo poco sitio Entonces voy a intentar meter una sierra más finita que me permita cortar lo más abajo posible Voy a ir cortando El arce además se ha visto con las tenazas el arce es medianamente duro la madera y con cuidado de no cortar la rama de atrás que hemos dicho que podría ser útil ya estoy terminando despacito limpiamos un poquito la siega está ya cortado perfecto perfecto vale pues con la tenaza intentamos arreglar un poquito lógicamente este corte se irá trabajando durante los próximos años para conseguir que desaparezca completamente y que al final no se note para nada el que ahí ha habido una una rama por supuesto todos estos cortes habrá que dar pasta selladora bueno así que creo que queda creo que queda bastante bien y quitamos alguna parte de las que están secas y con eso a ver voy a cortar un poquito este de aquí hay que tener cuidado cuando metemos la tenaza de no llevarnos las ramas que nos interesan obviamente vale pues ahí tendríamos ya marcada una hipotética altura del árbol principal y ahora cortaríamos el secundario vamos a cortar el el segundo tronco y para ello voy a utilizar una sierra un poquito más ancha que me va a facilitar el trabajo sujeto todo lo que pueda vale perfecto entonces ahora igualmente lo arreglo con la tenaza vale vale un poquito más La idea era esa, hemos concretado ya la altura de los dos troncos, principal y secundario y con esto podemos empezar ya a trabajar el diseño del árbol a futuro, vamos a poner también pasta selladora como digo en los cortes y prácticamente con esto la poda habría terminado, queda alguna rama todavía un poquito larga que podemos ajustar cortes y con eso pues ya habríamos terminado. Hemos hecho ya el trasplante, se ha elegido para este árbol en este momento una maceta oval pensando más en el cultivo más que en la estética, hay que terminar de formar toda la ramificación y por eso una maceta demasiado pequeña pues no ayudaría, en dos o tres años sin ninguna duda este árbol se puede pasar a una maceta mucho más plana pero para ello habría que tener un poco más hecha esta ramificación que como vemos se trata de un doble tronco y eso implica unas características a seguir, tenéis en nuestro canal de youtube un trabajo o un vídeo en el que hay un material muy similar a este pero con un solo tronco, mismo arce, curvas parecidas pero queríamos que vierais la diferencia entre lo que es un tronco único y un doble tronco, bueno pues en este caso hoy nos ha tocado trabajar este doble tronco que sobre todo marca la diferencia el nacimiento del segundo tronco, hemos puesto ya también pasta selladora y con eso pues damos por terminado el trabajo, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os esperamos en Monse Colmenar.